Me estoy volviendo loco porque me he dado cuenta que siempre me mentías cuando tú me hablabas de amor Hoy quiero olvidarte porque me duele recordar las cosas que decías que nunca salieron de tu corazón Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Sé cómo pude confiar sin conocerte Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Sé cómo pude confiar sin conocerte Creía conocerte Creía conocerte Me estoy volviendo loco Porque me he dado cuenta Que siempre me mentías cuando tú me hablabas de amor Hoy quiero olvidarte Porque me duele recordar Las cosas que decías que nunca salieron de tu corazón Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Sé cómo pude confiar sin conocerte Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Sé cómo pude confiar sin conocerte Creía conocerte Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Y ahora tengo que olvidar para no sufrir Yo siento no pude confiar Sin conocerte No creía conocerte Creía conocerte Creía 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 вообще ¡Gracias!